Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán. Su casa, su negocio y su oficina, igual que agua, luz, teléfono e internet, debe tener alarma y una alarma de seguridad nacional. Protegemos lo que usted más valora, su familia y sus bienes. Llámenos 317-0660-Pereira. Seguridad Nacional. Soluciones integrales de seguridad. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco. Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Primer dardo. Creo que es hora que los concejales de Dos Quebradas y de La Virginia se hagan una autoevaluación. Los que se quemaron, hasta luego, chao, chao, a mirar a ver qué van a hacer. Pero los que quedaron, una autorreflexión con el tema de la pérdida de categoría simple y llanamente, porque ustedes, coadministradores, no se sentaron con el administrador de turno, en este caso, Diego Ramos en Dos Quebradas y Nelson Palacio Pinochito en el municipio de La Virginia. Si se hubieran puesto de acuerdo y le hubieran permitido a los empresarios y a los ciudadanos tener, el municipio ha recaudado casmones y no había perdido la categoría. Tarea uno para ustedes, para Miguel Rave, para Ale Rivera, para Manuel Rojas Hurtado, para todos los que llegaron, que el próximo año se sienten con Fernando Muñoz. Bueno, vamos a ayudar a los empresarios y vamos a ayudar a los Dos Quebradas y recuperar la categoría, porque si no, vea, Fritis Mortis, concejales, ustedes, aunque ganaron, también perdieron. Segundo dardo. Ah, aquí somos así. Dio Més de Jesús Toro Ortiz, que usted le dio mucha madera, yo no le di madera. Era la percepción política que había en algunos sectores del departamento de Risaralda. Y él estaba con Víctor y terminó con Cifrioc. ¿Hay alguna mentira ahí? ¿Cierto que no? Ah, bueno. Aquí Diomedes le agradece a los risaraldenses y habla de otros temas. Sí, estuvimos firmes en este proceso que acaba de terminar, pero de verdad que voy a aprovechar esta oportunidad que me da James, el amigo de Tiro al Blanco, para agradecerle a los risaraldenses que depositaron ese voto de confianza en el L57. Decirles que aquí estamos, que vamos a seguir trabajando desde esta curul, desde la Asamblea de Risaralda, por el sector agropecuario de este departamento, por el turismo, vamos a trabajar por la educación, vamos a trabajar por la salud y vamos a hacer equipo con el doctor Cifredo Salazar y con Juan Pablo Gallo, porque por fin veo yo que va a haber alcalde y gobernador que van a trabajar de la mano en beneficio de este municipio y de este departamento. Con relación a la última elección, usted sacó más de 1.200 votos que la vez pasada. ¿A qué atribuye usted ese éxito electoral? Álvaro, eso lo atribuyo a un proceso que yo he venido haciendo, a un trabajo serio, responsable. Yo no soy diputado de escritorio, yo estoy permanentemente yendo a los municipios a decirle a la gente que aquí estamos, a escucharlos. Ya inicié, ya inicié las visitas, ya estuve en Balboa, en La Celia, este fin de semana va a estar en Quinchía, agradeciéndole a esa gente que depositó ese voto de confianza en Diomedes, a decirles que aquí esta curul está a disposición de los risaraldenses. ¿El Partido Liberal debe tener un senador y dos representantes en el departamento de Risaraldas? Sí, yo pienso que hoy tenemos una gran oportunidad, pues los resultados hablan por sí solos, un alcalde que en la historia nunca se había visto, como el caso de Juan Pablo Gallo, donde tuvo una votación tan importante. Yo pienso que hay que capitalizar esos resultados para tener dos representantes a nombre del Partido Liberal y tener un senador de esta región, sería lo mejor que le puede pasar al partido. ¿Y qué le dice a los nuevos gobernantes? No, el mensaje para los nuevos gobernantes, para el doctor Salazar, para el doctor Gallo, es que hay que trabajar, que trabajen de la mano, que no haya ese divorcio que ha habido en los gobiernos anteriores, porque de verdad que eso es lo que necesitó hoy Pereira y también hacerle una invitación al candidato, al alcalde de Dos Quebradas. Yo pienso que el área metropolitana debe trabajar de la mano, porque nos unen problemas que son problemas que tenemos en común, como es el problema de movilidad, como es el problema de seguridad, como es el problema de drogadicción. Yo pienso que hay que apuntarle a eso, a que estos gobernantes trabajen en equipo en beneficio del área metropolitana y de este departamento. Finalmente, el Partido Liberal está vivo. Sí, yo pienso que hoy el Partido Liberal ha ganado. El Partido Liberal, si se hacen las cosas bien, vuelve a ser el partido de cuando tuvimos aquí Unidad Liberal, donde teníamos las mayorías en el Consejo, las mayorías en la Asamblea, las mayorías en el Congreso a nivel de departamento, yo pienso que llegó un respiro para el partido y yo tengo la confianza depositada en Juan Pablo Gallo, que va a hacer las cosas bien con el cambio y que vamos a tener la oportunidad de que el Partido Liberal vuelva a surgir en este departamento. Tercer dardo. Pocos días, yo ya compré la boleta. Usted, para ir al concierto de Camilo Sexto. Omega Bar presenta el Superconcierto de La Plancha 3 con el más grande, Camilo Sexto. Y con él, Leo Dan, Rudy Márquez y Omega. Sábado 21 de noviembre, Estadio Hernán Ramírez Villegas. Boletas con descuento hasta el 31 de octubre en La Ruana. Multidrogas y Cirpollo. Palcos 310-828-6284. Muy bien. Daticos, eso de chismes no, porque a mí no me gustan los chismes, porque siempre trato de acercarme a la verdad. Carlos Maya, cuasi listo, secretario de Hacienda del municipio de Pereira. Juan Carlos Reinales, muy cerquita, o del lado del INFI, o de Secretaría de Gobierno Municipal de la Perla del Otún. Este muchacho va para eso. Un periodo trabajando para la ciudad. Pero, ¿sabe una cosa? Le recomendaría más al doctor Juan Carlos Reinales, que si él está pensando en cámara, estamos hablando de circunstanción departamental. No es mejor un puestico en La Goberna. Vaya pensándolo, vaya pensándolo, y no en el municipio, que en el Pereira ya lo conocemos todos, que usted es un camellador. Aguas y aguas de Pereira. No se la dieron. Se la dieron al archirrival de ella. No se la dieron a la doctora María Irma Noreña, pero sí se la dieron a Sammy. ¿Dónde está la platica, los contratos, los negocios, la vuelta? Mejor dicho, sigue ganando Sammy Merec. El gerente será Pacho Valencia. Pacho Valencia. Secretaría de Educación Departamental. Hay unas opciones. Alexander García, como diputado, él pondrá el suyo. O Hugo Armando Arango. La Secretaría de Deportes. Continúa la doctora Sandra Milena Grajales Ocampo en el departamento. Y seguiré, seguiré dándoles. Pero créanmelo, que la idea es no equivocarme, ni salir a decir, o hablar por hablar. Lo que se dice es muy cerca a la verdad. Cuarto dardo. El Instituto de Desarrollo Municipal de Dos Quebradas le sigue cumpliendo a los dos quebradenses. Por eso, aquí los tenemos, hablándoles sobre las perspectivas y las proyecciones y lo que hizo el Instituto. Mi nombre es Felipe Ríos, funcionario del Instituto de Desarrollo Municipal de Dos Quebradas. Por medio de la Alcaldía Municipal y el IDM, en estos momentos están realizando 58 mejoramientos de vivienda rural en el municipio, los cuales se pretende organizar y mejorar las condiciones de la vivienda de las personas que más lo necesitan en estos momentos. ¿Cuántos se inverten en los mejoramientos de vivienda? La inversión de los mejoramientos con recursos propios del municipio y del instituto es de aproximadamente 143 millones de pesos. ¿En qué consisten? ¿Qué hacen o qué reparan de la casa? Primero, se hace un diagnóstico, un diagnóstico en los que vemos en qué condiciones encuentra la vivienda, se hace un estudio, una visita técnica. Los mejoramientos de vivienda constan de una visita técnica en la que se evalúa y se hace un diagnóstico del estado actual de la vivienda para nosotros saber en qué condiciones está y qué les podemos organizar. Quinto, dardo. Cóndores no se entierran todos los días. Candidatos no se eligen todos los días. Y senadores no se descabezan todos los días. Fecha clave, 24 de noviembre. Clave es clave para el senador risaraldense Carlos Enrique Soto Jaramillo. En Neiva, la nación de Neiva, dan por un hecho que al hombrecito ¡Pin! Tiro de gracia. En la frente, y lo bajan y pierde investidura. Bueno, es normal y es obvio que la prensa de allá esté con Hechem. Lo que pasa es que la prensa de Risaralda también está esperando que ¡Pin! le metan la puñalada trapera al senador Carlos Enrique. Conclusión, el único que está velando para salvarse es él. Porque Santos, el hijastro y todos, si el hijastro fue y dijo eso es porque lo quiere descabezar. Senador, senador, usted es un hombre maduro. Lo que se viene no es fácil. Dios sabrá actuar. Si se queda, ¡fuf! ¡fuf! Ese es el destino político de Carlos Enrique Soto Jaramillo. En el blanco, Café Bar Bariloche. Es espectacular. Los fines de semana para que usted disfrute en familia, con los amigos. ¡Vaya! Es integrantes de arriba de la loma. En concierto, usted puede estar en Café Bar Bariloche 22, entre séptima y octava. Bariloche, Café, Cultura y Bar. Presenta a su grupo de planta el Grupo Bariloche, exintegrantes del grupo de arriba de la loma. Tu parte es mi parte, tu problema es mi problema. Quien me entiende, tu hombre es mi bandera. En el blanco, Marino Sánchez Martínez, director de deportes de la emisora Latina Estéreo. ¿Por qué? Es un hombre que siempre ha dicho la verdad. Es un hombre que ha sido objetivo. Varias veces presidente de Acorri Saralda y representante de los periodistas a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy sostiene su audiencia con credibilidad. Dijeron que el hombre iba a perder chicha, calabaza y miel. Marino, si le pongan el tarrito ese desechable con una cuerda, el hombre lo van a escuchar. Gústenle a la gente o no le guste, ¿qué más le vamos a hacer? Se los dije y él también ya lo anticipó. Ya amarraron los perros y que no hay plata para pagarles. Se los dije anoche. ¿Les interesa que suban? Blanco es, gallina lo pone y frito se come y se escribe con B larga. Hola, soy Lilian Rubiano, soy ginecóloga y obstetra, especialista en ginecología de adolescentes. Estoy aquí para contarles algo muy importante que tiene que ver con el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que anualmente hace que mueran muchísimas mujeres en todo el mundo. Solamente en Colombia tenemos aproximadamente 1.600 mujeres que mueren cada año por culpa de esta patología. La vacuna contra el virus del papiloma humano es la mejor estrategia que hay hasta el momento para prevenir la infección por el virus del papiloma humano, que es la principal causa que ocasiona el cáncer de cuello de útero. Y la tenemos a nuestro alcance. Todas las niñas y todas las mujeres mayores de 9 años tienen derecho y tienen acceso gratuito a esta vacuna. Por fuera del blanco, el cartel de los muertos. ¿Cómo? ¿Y eso qué es? Mi mamá no me lo va a creer. Los muertos en Colombia matan. Los muertos en Colombia roban. Los muertos en Colombia votan. Los muertos en Colombia reciben beneficios del CISBEN. Es que no es nuevo lo del CISBEN para que Simonsito Simonsito Gaviria no venga a decir y a sacar pecho a decir que él está destapando ollas. No. Esta olla hace tiempos está donde votan los muertos por los vivos. donde los muertos van y roban y desfalcan los grandes bancos y no pasa absolutamente nada. Este es Macondo. Este es el país del sagrado corazón de Jesús. Entonces, no vayan a decir que el cartel de los muertos es solamente ahora el CISBEN. Está en todas partes. Métase a la clínica Salucop. Métase a todas partes y los muertos están definiendo todo. Qué raro, ¿cierto? Qué extraño. En Pereira también hay cartel de los muertos. En registraduría va a preguntar pero como el MOE no le interesa nada sino el silencio electoral entonces por eso no actúa más allá. El Consejo Nacional Electoral igual y la registraduría igual y el Gobierno Nacional igual le conviene lo de ellos. El CBY como yo así voten los muertos y así hagan y deshagan los muertos. Crío, siembro como y ahorro cultivo con amor Aquí se ven los resultados. En Rizaralda enseñamos a más de 34.000 familias a cultivar su propio alimento para mejorar su calidad de vida y derrotar la pobreza. Crío, siembro como y ahorro gobernación con resultados Rizaralda avanza con resultados. En el dardo invitado un hombre que llegó se afincó y sembró su nombre como uno de los mejores en la historia de la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira John Diego Molina acercó a los vendedores ambulantes los puso en su sitio por su templo y su carácter y hoy le dice a los pereiranos denuncien y aquí los recompensamos. John Diego Molina aquí en Tiro al Blanco. Desde el Consejo de Seguridad se aprobó entonces para que la Secretaría de Gobierno por intermedio de la Policía Nacional conjuntamente con la Policía de Inteligencia se logre entregar el formato a la Secretaría de Gobierno para que podamos entonces recepcionar todas las llamadas de aquellas personas o ciudadanos que entreguen la información y que se den cuenta de polvorerías que se encuentren funcionando de manera clandestina o ilegal en los diferentes barrios del municipio de Pereira o en las diferentes veredas de los corregimientos del municipio de Pereira. De esta manera pues contribuimos y vamos a ayudar para que la gente se estimule y de esta forma pueda denunciar dando hasta 2 millones de pesos de recompensa para que la información que después de que sea positiva y logremos nosotros el objetivo que es la incautación precisamente de este material logremos entonces poder evitar que vuelva a suceder lo que pasó en la Comuna de Villa Santana más exactamente en el barrio de Las Brisas de que una polvorería ilegal afectara no solamente a los miembros de esa vivienda sino también a todos los 25 viviendas que fueron afectadas alrededor en sus diferentes estructuras livianas como fue vidrios y como fueron techos o ventanales que llamamos nosotros por eso logramos entonces con esto darle a conocer a la comunidad dimos el teléfono el 311 770 1478 y ya James estamos recibiendo información y la estamos transmitiendo ya a la policía judicial para que ellos hagan ya su trabajo y hoy vamos a tener reunión en horas de la tarde con el fiscal para que nos asigne precisamente uno de ellos y de esa manera podamos entonces enlazar y hacer los operativos de allanamiento y lograr la fragancia que se requiere para poder entonces pagar la recompensa y lograr que este tipo de situaciones tengan entonces un desenlace fatal como el que les acabamos de mencionar y que la opinión pública ya conoce seguimos creciendo por ustedes y para ustedes cada día mucho mejor mil gracias a todos los rizeraldenses el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Samaya Alvarán